Para Cristian y Alan Rivera, en Vitamar, con cariño Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no, no vales nada Me vas a extrañar, da por todo lo que quieras que vas a buscar Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero con error entregar mi corazón A quien no lo merecía David y Javier Guevara El Maná Para Luis Fernando y Sebastián Suárez Tipo con plato Compadre Gregorio Rivera En Bogotá Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no, no vales nada Me vas a extrañar, da por todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este fácil no se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero con error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar por todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y para el príncipe de la familia Luis Ezequiel Toro Cantillo